Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los senadores y diputados. Quiero iniciar, antes de abordar directamente el tema, por algunas cosas que vale la pena hacer reflexión y hacer un llamado de atención, muy respetuoso, pero es un llamado de atención a la mesa directiva. En el reglamentillo, como comúnmente se conoce, este documento que da forma y modo a las sesiones de esta comisión, se establece un orden del día y una prelación de los temas. De manera arbitraria, la mesa directiva toma un acuerdo y cambia el orden de las cosas. Se habla de que tiene que primero desarrollarse agenda política. Por cierto, no se restringe ahí el número de temas. Esto basará la historia de esta sesión por una sesión que se recordará por los acuerdos Mordaza, porque se restringen los temas, porque se altera el orden. No tiene facultades la mesa directiva para modificar lo que está establecido en ese documento que conocemos como reglamentillo. Paso ahora a comentar también algo que es de llamar la atención. Lo que está pasando en este momento, ahora en el Senado, en el Congreso, en la Unión, diputados y senadores en conjunto, pasará a la historia por ser una sesión inútil. ¿Por qué lo digo? Porque habiendo las condiciones, estando dentro de los rangos que permitiría la Secretaría de Salud para poder sesionar, estamos haciéndolo de una forma virtual en donde no se pueden votar cosas. Dio cuenta la mesa directiva precisamente de los cambios que se proponen a comisiones de esta comisión permanente y no se pudo llevar a cabo porque se especificó que no se pueden votar cosas. Quiere decir que en sesiones de esta naturaleza no se pueden llevar a cabo ningún tipo de discusión ni votación. Esto, como veracruzano que soy, me recuerda un poco a lo que pasa, por ejemplo, en el café de la parroquia en Veracruz, donde se reúne la gente a discutir e intentar arreglar el mundo, pero claro que no pueden porque no tienen la facultad para hacerlo. Eso está pasando aquí hoy. Estamos realmente no haber tenido hoy una oportunidad ineludible de hacer acuerdos para precisamente recurrir a cosas que pudieran ayudarnos en el impacto económico que está teniendo esta pandemia, llevar adelante propuestas que se tienen de los distintos grupos de los diferentes partidos. estamos simplemente cumpliendo con el capricho de alguien que no se nos permita hablar, que no se nos permita discutir cosas que luego puedan ser votadas y puedan ser acordadas. ¿Para qué? Para que ahora que no se están tomando las cosas en serio desde la presidencia de la república, un poder diferente que tiene facultades, que las puede ejercer, lo haga y obligue, pues, a que haya una respuesta para la gente que necesita el apoyo de este gobierno, precisamente desde el Congreso de la Unión. No se puede pedirle a la gente que se quede en sus casas si no se le resuelve cómo van a obtener su ingreso. Ha habido distintas propuestas para poder llevar a cabo un acuerdo nacional para la recuperación económica del país. Se han hecho oídos sordos por parte de la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo mismo que en la Cámara de Senadores. No tenemos forma de poder resolver si no hay forma de poder votar. Yo camino, pues, a que podamos estar en condiciones de que sea esta la última sesión, porque no hay necesidad de que sea a distancia. Podemos hacerlo perfectamente de forma presencial, llevar los temas ahí, a donde hay que discutirlos, a donde hay que valorarlos y a donde hay que votarlos, para poder resolver muchas de las cosas que están pidiendo todos los ciudadanos de México, sin distingo de partidos, y que poderlos ayudar a resolver esa problemática que tienen. Se está muriendo la gente. Hay una pandemia. Es mentira que se está aplanando ninguna curva. Los hospitales están llenos. La gente no tiene cómo sostener a sus familias y no aciertan a poder llevar a cabo una sesión presencial para que podamos votar cosas que, como no resuelve el Ejecutivo, podamos desde aquí obligarlo a hacerlo. Así que, respetuosamente, pido que no vuelva este Congreso, a través de esta comisión permanente, a simplemente perder el tiempo, como si fuera una plática de café, en donde no podemos resolver nada sustancial para el país, como debiera ser nuestra obligación. Es cuanto, Presidenta.